Son los que básicamente llevan a un ejercicio clásico que es el que estamos revisando. Bueno, voy a comenzar a compartir mi pantalla. Comencemos con la clase. Muy buenas tardes a todos nuevamente. ¿Me confirman, por favor, que pueden ver correctamente mi pantalla? ¿Pueden ver la pantallita? Sí, que se ve. Excelente. Bueno, empecemos. ¿Qué es lo que estábamos viendo hasta la clase pasada? Nosotros estamos analizando un problema de estabilidad para un sistema eléctrico de potencia que es pequeño. ¿Qué objetivo tiene este sistema? Es el que nosotros podamos ver lo que son las condiciones que nosotros debemos tener para analizar un problema por el método de áreas iguales. El ejercicio que estamos resolviendo es el que se ve acá en pantalla. Es un sistema eléctrico de potencia con un generador, un transformador, dos líneas de transmisión y un sistema generador barra infinita. ¿Cuál es la característica de un sistema generador barra infinita? La característica es que este sistema que tenemos acá, en la derecha, es tan robusto que nada de lo que nosotros hagamos logra modificar la tensión en bornes de este equipo y tampoco la frecuencia, primero. Después, este es un sistema eléctrico en el cual se presenta un cortocircuito. Entonces, ese cortocircuito modifica las condiciones de operación de esta parte de la red, pero sobre todo modifica el comportamiento dinámico de este generador. Lo que vamos a determinar nosotros es si este generador puede permanecer estable ante la presencia de ese cortocircuito. Pero no solo eso, la pregunta es, ¿qué otros factores afectan la estabilidad de este generador? ¿A qué me refiero con eso? Tamaño, potencia, inercia, la red, la reconexión, las protecciones, tiempo de operación de las protecciones. Como ustedes verán, existen un montón de variables que participan en este problema. Este problema es un problema clásico de los libros de sistemas eléctricos de potencia y básicamente existen tres versiones, que son estos que están acá. ¿A qué me refiero con tres versiones? Que en la literatura no van a encontrar más. Si encuentran alguna, me avisan porque yo no he encontrado más. ¿Eso qué significa? Que si ustedes aprenden cómo resolver los tres tipos de problemas, tendrían todo el abanico de lo que se les podría preguntar acá. Nosotros estamos viendo actualmente uno de los tipos que es este de acá, el primero. No, perdón, estamos viendo el segundo actualmente. ¿Cómo sé en cuál de los tipos estoy? Es en función a la información que tengo como dato. En el primer caso tengo potencia activa y reactiva y un fasor de tensión. En el segundo caso tengo solamente potencia activa, una magnitud de tensión en uno de los nodos y un fasor de tensión en el recibo. En el tercer caso tengo potencia activa y reactiva, pero esta vez en el envío y la tensión en el recibo un fasor de tensión. ¿Qué es lo que debemos hacer como primera etapa? Lo que se debe hacer es resolver un flujo de carga. Las tres etapas que vamos a analizar son las que están en pisarra. Tenemos la condición normal, la condición de falla y la condición post falla. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas condiciones de operación? En la condición normal tenemos un sistema trifásico balanceado, por lo tanto podemos analizarlo mediante teoría de circuitos. ¿Quién brólo que la teoría de circuitos? Ley de Ohm, ley de Kirchhoff de tensiones, ley de Kirchhoff de corrientes. Entonces, esto es equivalente a resolver un flujo de carga. Es decir, si yo resuelvo un flujo de carga, estaría resolviendo la condición normal de operación. Y la condición normal de operación es la que acabamos de ver en el capítulo anterior de la asignatura. Hemos visto métodos de Gauss-Seid, de Newton-Raphson, etc. Ahora, como los ejercicios que vamos a ver son pequeños, estos se resuelven por medio de las leyes físicas que están enunciadas acá. Y se resuelven a mano. Son ejercicios muy chiquitos, muy pequeños, para sacarle lo que es la ventaja al análisis de este tipo de sistemas. La condición de falla. La condición de falla involucra el análisis de teoría de componentes simétricas. Y está concentrado básicamente en estos cinco tipos de falla que son los más comunes. La falla trifásica, que sería la más severa. La falla monofásica, que es la más suave. Sin embargo, es la que tiene la mayor presencia en lo que son las redes eléctricas. Esta presencia involucra que más del 80% de las fallas en los sistemas eléctricos de potencia corresponden a fallas monofásicas. Después tenemos la condición postfalla. Para llegar a la condición postfalla, tiene que operar la protección y tenemos que desconectar al elemento fallado. Es decir, no vamos a operar en una condición de falla permanente, porque eso no es lo que se desea para un sistema. Los sistemas han sido diseñados para operar en condición trifásica balanceada, sin corrientes de falla. Acá se debe tomar en cuenta qué es lo que pasa con el circuito. Cuando yo desconecto un elemento fallado, lo que se hace es, se elimina el cortocircuito y también se modifica la topología de la red. Entonces, se cambia a un sistema que es trifásico balanceado, pero estaríamos modificando la red. Es decir, normalmente, entre la condición normal y la condición postfalla, existe una diferencia topológica. Existen dos casos particulares en los cuales eso no pasa, pero lo vamos a ver en un ejercicio pasado. ¿Qué es lo que hemos hecho en la condición normal? En la condición normal, lo que necesitamos como información es básicamente la tensión en el envío. Es decir, la fuerza electromotriz en el envío. Este fasor de tensión que nosotros tendríamos acá y que voy a denominar con la variable E. Esta que está acá. Esa fuerza electromotriz es la que nosotros debemos calcular. ¿Cómo se hace ese procedimiento? Básicamente aplicando teoría de circuitos. Para el caso número 2 del ejercicio del tipo número 2, se aplica esta fórmula, la cual es válida para dos puntos de análisis. Es decir, esta fórmula es válida para la potencia entre I y J. Dos puntos cualquiera de la red pueden ser analizados con esta fórmula y no van a cometer un error. Se determina primero el ángulo, una vez conocido el ángulo. ¿Por qué estamos determinando el ángulo? Porque ya conozco su magnitud. Como parte de los datos del ejercicio, me dicen que la tensión, la magnitud de la tensión en bornes de la barra 3 es 1.05. Esta es información insuficiente para poder realizar cálculos. Por eso primero calculamos lo que es el ángulo. Una vez conocido el ángulo, ya se proceden con los cálculos aprovechando la idea. Tal como está acá en esta gráfica. Una vez calculada la fuerza electromotriz, esta fuerza electromotriz nos da información muy importante. Dos cosas importantes que nos dice este sistema son las siguientes. Que es la magnitud corresponde a la tensión en bio, pero sobre todo corresponde a la fuerza electromotriz. Esta es la fuerza electromotriz del generador. Esa fuerza electromotriz corresponde a la tensión inducida en el generador. Y esa tensión inducida es proporcional a lo que es las condiciones eléctricas que nosotros tenemos en el mismo. Acá, el ángulo, el ángulo nos da la información de la posición inicial del rotor. Nosotros sabemos que existe una correspondencia entre la posición eléctrica y la posición mecánica. La posición mecánica es la que nos interesa porque la posición mecánica está asociada a la pérdida de sincronismo. Sin embargo, como la posición mecánica se refleja sobre la posición eléctrica, vamos a realizar el análisis utilizando el ángulo eléctrico de la fuerza electromotriz. Algo que nos estaba faltando acá en esta etapa en condición normal es lo siguiente. Nos faltaba determinar lo que es la curva del sistema en condición normal. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos la curva potencia versus delta o potencia ángulo dependiendo del libro que ustedes vean. ¿Qué es lo que nos dice la curva potencia ángulo? Nos dice que la función de la potencia versus delta es igual a la tensión envío por la tensión recibo dividido entre la reactancia envío recibo multiplicado por el seno de delta. En este caso, ¿cuál sería la magnitud en el envío, cuál sería la magnitud en el recibo y cuál sería la reactancia? Recuerden que estamos analizando esta potencia para lo que es la condición normal de operación. Vayamos a las condiciones eléctricas. Acá, observen, esta fuerza electromotriz me está dando la magnitud de la tensión en la condición normal. ¿Cierto? ¿Cuánto vale la fuerza electromotriz? 1.22525. Acá tendríamos 1.22525. Multiplicado por la magnitud de la tensión en el recibo. Si ustedes observan, acá tenemos el recibo. Esta fuerza electromotriz es un dato del ejercicio. Me dicen que la tensión en este nodo, en el nodo 2, es 1 ángulo 0. Acá, por favor, hay que tener mucho cuidado. Algunas personas, cuando resuelven este ejercicio, utilizan un valor constante en la fórmula, pero eso es falso. Esta tensión puede cambiarnos, ¿cierto? Si yo modifico el despacho, aquí podría tener cualquier tensión de operación. Y también lo mismo pasa con los ángulos. Solo que se acostumbra a utilizar el ángulo 0 para facilitarlo. Pero acá puedo tener cualquier ángulo, acá puedo tener cualquier tensión. Por lo tanto, volviendo acá, tendríamos la magnitud de la tensión del recibo. En este caso particular, vale 1. La reactancia envío-recibo. Volvamos al caso anterior, a la página anterior. ¿Cuál es el envío y el recibo? El envío es la barra 5. El recibo corresponde a la barra 2. ¿Cuánto vale la reactancia que vincula ambos nodos? Esta reactancia, ya la hemos calculado, ¿dónde está? Aquí es... No, 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 no. Bueno, no está la barra entre 2 y la reactancia entre 2 y 5. Pero lo podemos calcular muy fácilmente, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale la reactancia entre 2 y 5? La reactancia entre 2 y 5 vale 0.15 más J.1 más 0.3 en paralelo con 0.3. Acá tendríamos el paralelo de esto sería 0.15 más 0.15 sería 0.3 más 0.1, 0.4. Entonces tenemos que la reactancia entre 5 y 2 es igual a J0.4. Este es el valor complejo de la reactancia. Pero acá hemos dicho que esta es una fórmula real. ¿Eso qué significa? Que no que hemos eliminado intencionalmente de esta fórmula el operador complejo J. Solo son magnitudes. Entonces acá tendría que esto vale 0.4. Esto multiplicado por el seno de delta. Acá, si nosotros evaluamos esta fórmula, tenemos que la potencia en la función de la potencia en condición normal, evaluando estas expresiones, 1.25, 22, 525 multiplicado por 1, dividido entre J0.4. Esto vale 3.063.1. Multiplicado por el seno de delta. Esta es la curva que representa el comportamiento del sistema en condición normal. Para facilitarnos los cálculos, hemos dicho que a esta magnitud le vamos a dar un nombre. ¿Qué nombre es ese? Es la potencia máxima en condición normal. Es decir, esto, esta constante, recibe ese nombre, esa variable. Por lo cual sería equivalente a que. Aquí está esta multiplicación de elementos, tensión y envío por tensión excesiva. Esa es la potencia máxima en condición normal. Obviamente acá debemos utilizar la reactancia en condición normal. ¿No es cierto? Bueno, esta es la curva. Entonces, dos cosas son las que necesitamos de la condición normal en estabilidad. Primero, la fuerza electromotriz. Segundo, la curva potencia delta. Perfecto. Continuemos. Se pasa al análisis de la condición de falla. Estamos analizando el caso particular de una falla bifásica a 10. Para un tipo de falla en especial, lo que debemos analizar es la red de secuencia positiva, la red de secuencia negativa y la red de secuencia cero. En este caso, no debo eliminar el nodo envío, no debo eliminar el nodo resistivo. El resto lo podemos simplificar. La clase pasada ya estábamos haciendo la simplificación. Acá tenemos una simplificación intermedia, una simplificación mayor. Y finalmente estábamos llegando a este tipo de conexión. Ese es el tipo de conexión con el cual se va a analizar este tipo de redes, que nos dice lo siguiente. En la red de secuencia positiva, ustedes pueden simplificar todo, excepto el envío, el recibo y el punto de conexión donde va la falla. Después, en la red de secuencia negativa y en la red de secuencia cero, ustedes pueden simplificar todo. Y en función a esto, estábamos llegando a este tipo de circuito, el cual nos dice que un análisis de cortocircuito se puede realizar de forma rápida con este esquema. Ese esquema que nos está mostrando, nos está mostrando que en el punto donde se produce la falla, es necesario conectar la impedancia ficticia de falla. ¿Qué es la impedancia ficticia de falla? La impedancia ficticia de falla es un equivalente de las redes de secuencia negativa y de las redes de secuencia cero, y también de la impedancia de falla para cada tipo de falla. En el caso particular de una falla bifásica, este sería el conexionado que nosotros necesitamos realizar. Si ustedes realizan el paralelo entre estas dos magnitudes, entre la impedancia punto cero ochenta y cinco setenta y uno, que es la impedancia de secuencia negativa, en paralelo con la impedancia punto cero setenta y cinco, estarían obteniendo una impedancia ficticia de falla de Jota cero punto cero cuatro. Este caso es válido únicamente para la falla bifásica a tiesa. Para otro tipo de falla, debemos realizar otro cálculo, que lo vamos a realizar en otro inciso. Después, punto cero ochenta y cinco setenta y uno. Tenemos punto cero setenta y cinco, este número está medio duro, lo estoy verificando. Sí, está bien, es punto cero cero cuatro. Entonces, esta es la impedancia ficticia de falla. Voy a hacer una modificación. Esta es la impedancia ficticia de falla. Este valor es la impedancia ficticia de falla. Si yo sustituyo este valor en esta red de secuencia positiva, tendríamos esta red. Esta red, ¿qué nos está indicando? Nos está indicando que el equivalente completo de toda la red se puede reducir básicamente en tres impedancias. Jota cero veinticinco, entre el envío y el punto donde ocurre la falla. Jota punto quince, entre la falla y el recibo. Y entre el punto de falla y tierra, Jota punto cero cuatro. Pero este es un esquema estrella. Nosotros no necesitamos ese esquema estrella. Nosotros necesitamos la impedancia que pone, que conecta de forma directa el envío con el recibo. Si ustedes observan, esta estrella la puedo convertir a un esquema delta. El esquema delta sería este. En este esquema delta, ¿cuál es la impedancia que conecta de forma directa el envío con el recibo? Esta. Entonces, realizando una conversión de estrella delta, llegaríamos a este valor. Aquí hemos determinado la clase pasada, que la reactancia entre el envío y el recibo para una falla bifásica a tierra es igual a uno punto treinta y tres setenta y cinco ohmios. Reemplazando valores para determinar la curva potencia ángulo. Para determinar la curva potencia ángulo, lo que necesitamos es tensión envío, tensión recibo, reactancia entre el envío y recibo por el seno del delta. Pero en este caso estamos en la condición de falla. Por lo tanto, acá tienen que utilizar la reactancia en condición de falla. ¿Cuánto va la reactancia en condición de falla? Esta que está acá. Y tendríamos una potencia máxima en condición de falla de punto noventa y uno seiscientos siete. Pregunta. ¿Qué provoca un cortocircuito en la red desde un punto de vista de transferencia? ¿Qué ha hecho el cortocircuito? Ustedes comprenderán que tenemos el generador, el transformador, las líneas y el cortocircuito en la condición de falla. En la condición normal estaba el generador, transformador y líneas. Lo que provoca un cortocircuito es esto. Degrada la capacidad de transferencia de la red. Acá tenemos en condición de falla solo puedo llevar punto noventa y uno seiscientos siete por el seno de dedo. Es decir, en el mejor de los casos yo podría llevar punto noventa y uno seiscientos siete megas. Gracias al cortocircuito bifásico a tierra en la base a tres, la capacidad de transferencia cambia desde un valor. Este es el valor en condición normal. ¿Dónde está? Acá está. En condición normal yo puedo llevar hasta tres punto cero seis PU. Y gracias al corto eso baja a cero noventa y uno. Está bajando a un tercio. Este es otro efecto del cortocircuito. Si un cortocircuito golpea la red, al golpear la red lo que está haciendo es está degradando la capacidad de transferencia. O sea, no solo me provoca condiciones anormales en la red, sino que me reduce la capacidad de transferencia. Perfecto. Esta es la condición de falla. Vayamos a la otra condición de operación. La siguiente condición sería la condición post falla. Lo primero que tienen que averiguar de la condición post falla es qué protección opera y qué actividad o qué elemento desconecta. No es lo mismo para todos los casos. Depende. Cada caso es diferente y debemos revisar qué elemento se conecta y se desconecta. Nosotros tendríamos acá el generador. Tenemos acá el transformador. Y las dos líneas de transmisión. Tenemos la primera línea y la segunda línea. ¿Qué es lo que provoca la falla? La protección. La protección comanda la apertura de estos interruptores y estaría aislando el elemento fallado. Recuerden que hemos dicho que el cortocircuito está ubicado acá. Del interruptor al lado. ¿Puede ocurrir una falla a la mitad de la línea? Sí, se puede. Pero ese análisis, ¿y cuál es más severo para el generador? La falla que es más severa es la que se encuentra más cerca al generador que puede perder sincronismo. Es una forma rápida de realizar el análisis. Nosotros realizamos el estudio para otro tipo de cortocircuitos. Por ejemplo, uno acá a media línea. Otro acá al final. Estos van a tener otro comportamiento con respecto al cortocircuito. O sea, va a ser más suave. La afectación sobre el generador va a ser menor. Por eso estoy analizando la peor condición de operación. Ahora, ¿qué tipo de sistema tenemos en esta condición? Tenemos un sistema trifásico balanceado. Por lo tanto, necesitamos la red de secuencia positiva. Acá tendríamos el generador. Acá tendríamos el transformador. La línea de transmisión. Y acá estaría el otro generador. Acá. Esta línea queda aislada de la red. Por lo tanto, no participa en el análisis. Rectancias. Nosotros teníamos acá una restancia de secuencia positiva del generador. Acá estoy cometiendo un error. Voy a corregirlo. Esa es la restancia del transformador. Pero recuerden que para el generador estamos utilizando un equivalente de Thevenin. ¿Eso qué significa? Que aquí el generador tiene una impedancia y después tiene una fuerza electromotriz ideal. Ahora sí. Acá tendríamos la restancia del generador. Es J0.15. La restancia de secuencia positiva del transformador es J01. Esta es la red de secuencia positiva. Y la línea tiene una restancia de J0.3 en la secuencia positiva. Si bien esta línea tiene reactancia, por el hecho de que estos interruptores están abiertos, no hay que tomar en cuenta la participación de esto. Acá es un generador de barra infinita que tiene una impedancia igual a cero. En estas condiciones, ¿dónde se encuentra el envío y el recibo? Hemos dicho que el envío va a estar acá en la fuerza electromotriz. Y el recibo va a estar acá en el sistema barra infinita. ¿Qué necesitamos? La reactancia envío-recibo. ¿Cuánto vale la reactancia entre el envío y el recibo? En este caso, el equivalente simple es un equivalente serie. Estaríamos hablando de J0.55. Este es otro de los fenómenos del análisis de estabilidad. ¿Cuánto vale la reactancia J0.55? ¿Cuánto valía esta reactancia? Esta es la reactancia en condición post-falla. Veamos en la condición de falla. Acá tenemos, esta es la reactancia en la condición de falla. Esta es la en condición de falla. Y vale 1.33. Y en condición normal, esta es la reactancia en biorecibo en condición normal. ¿Qué es lo que está pasando con la reactancia que ven los electrones desde el generador hasta la carga? En condición normal, tiene un valor de 0.4. En condición de falla, tiene un valor de 1.33. Este valor. Y en condición post-falla, tiene un valor de 0.55. 0.55. Entonces, esto es lo que ven los electrones. Los electrones están viendo una modificación de la impedancia desde el envío hasta el recibo. Por ese motivo, es que cambia el comportamiento de la red durante el proceso de una falla. Los electrones están viendo modificaciones en la impedancia entre la red, entre los generadores y la carga. Por ese motivo, está modificándose el comportamiento. Necesitamos la curva. La curva va a ser potencia versus delta. Va a ser igual a tensión-envío, tensión-recibo, dividiendo entre la extancia-envío-recibo por el seno del delta. ¿Cuál es la tensión en el envío? ¿Cuál es la tensión en el recibo? Les dije en un análisis anterior que esas tensiones se mantenían constantes. Estamos hablando de estos valores. Acá. Hemos dicho que esta fuerza electromotriz que esta fuerza electromotriz se mantiene constante. ¿Por qué motivo? Por la constante de tiempo del generador. El generador tiene una constante de tiempo que es tan grande que esto varía muy, muy lentamente. Varía tan lentamente que se puede asumir que es casi constante. Esta es una suposición que se ha utilizado para la solución de este problema de estabilidad por el método de áreas iguales. Pero, sin embargo, simulaciones completas por medio de simulación numérica pueden confirmar que esta suposición no es descabellada. Al contrario, es totalmente acertada. Después, la tensión en el recibo se mantiene constante porque este es un sistema generador barra infinita. Acá tenemos un generador de barra infinita. Este es un generador que es tan robusto que nada de lo que nosotros hagamos nada de lo que nosotros hagamos en esta red va a modificar ni la tensión ni la frecuencia en bornes de este sistema. Por ese motivo se le llama un generador barra infinita. Entonces, acá estaríamos hablando que esta potencia va a ser igual a 1.22525 es la magnitud de la tensión en el envío multiplicado por 1 que es la magnitud de la tensión en el recibo dividido entre esta reactancia. ¿Cuánto vale esta reactancia? 0.55. Ese valor de 0.55 lo dividimos acá multiplicado por el seno de delta. Entonces, si ustedes multiplican esa si ustedes multiplican esa reactancia estaríamos obteniendo una condición en condición post falla que es igual a 2.2277. Tenemos que la potencia versus delta va a ser igual a 2.22 ¿Dónde está? Esteban aquí está 77.3 multiplicado por el seno de delta. A esta magnitud le estamos dando un nombre especial que se llama esto se llama la potencia máxima en condición post falla que es básicamente esta multiplicación pero acá se utiliza la reactancia post falla. Nuevamente este valor estaría ya calculado. después ¿cuál sería el siguiente paso del análisis? Hasta el momento solo hemos hecho análisis eléctrico este es el comportamiento eléctrico de la red ¿de dónde viene esta fórmula? Esta fórmula viene de aplicar ley de Ohm y ley de Kirchhoff a lo que es el circuito ¿no es cierto? Ese ese análisis es equivalente a resolver un flujo de carga o sea esta curva que estamos viendo acá es similar a un flujo de carga reducido es un flujo de carga simplificado si nosotros resolvemos un flujo de carga vamos a obtener algo similar a esta curva ¿cuál sería el siguiente paso? analicemos el sistema el sistema nosotros tenemos un sistema que se comporta de la siguiente forma tenemos la potencia tenemos acá el ángulo delta y el sistema tendríamos acá el sistema en condición normal este sería el sistema en condición normal que es lo que nos dice que este sistema puede llevar hasta 3.06 megas ¿no es cierto? eso significa que tendríamos una escala que es aproximadamente la siguiente que tendríamos 1PU 2PU 3PU por lo tanto esta curva debería estar llegando hasta ahí más o menos el valor máximo que puede llevar el sistema en condición normal es de 3.06 proyecto esto acá este punto máximo corresponde al valor de 3.0631 por unidad en condición de falla en condición de falla hemos dicho que puede llevar un valor de 0.916 estamos hablando que eso es aproximadamente por acá aquí tendríamos 0.916 voy a llevar esto acá y la curva en condición de falla sería aproximadamente esta es decir la magnitud máxima por la función seno y en condición post falla tenemos un valor de 2.77 2.22 es casi por acá proyecto esto acá y teníamos un valor máximo ese valor o sea no es un comportamiento arbitrario de lo que es de cada una de estas curvas cada una de estas curvas obedece lo que es las leyes físicas del circuito este sería el comportamiento del sistema en condición post falla ahora sí ahora sí está mejor ¿cuál es la condición inicial del sistema? hemos dicho hemos dicho que el sistema está en una condición inicial transportando 1.5 por unidad eso está por acá y esa curva corresponde a la potencia mecánica de 1.5 por unidad o sea estas gráficas que estamos viendo acá nos están mostrando el comportamiento de ese sistemita desde un punto de vista de flujo de carga desde un punto de vista de cortocircuito y desde un punto de vista de haber quitado una línea de forma simplificada esas tres gráficas nos están dando la información de las tres condiciones de operación normal falla y post falla para el sistema que estamos analizando entonces esta es la gran ventaja de este método es un método simplificado pero es muy simple no tengo que hacer muchos cálculos más que lo que hemos dicho hasta el momento y graficar acá ¿cuál es el punto inicial de partida? el punto de partida corresponde a este que está acá ese es el punto número uno corresponde al punto inicial donde la potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica donde la curva negra se intersecta con la curva verde en ese instante ocurre en cortocircuito el cortocircuito provoca que la red modifique sus impedancias y el comportamiento eléctrico salta de la curva negra a la curva roja de la curva verde a la roja perdón en el punto dos como consecuencia de lo que es la potencia acelerante es decir que la potencia mecánica es mayor a la potencia eléctrica el sistema comienza a moverse en cierto momento las protecciones operarán y vamos a saltar a lo que es el acá las protecciones operan y el sistema salta de la curva de falla a la curva post falla acá cuál es la potencia acelerante el área que se encuentra entre la curva mecánica y la curva eléctrica esa sería el área acelerante pregunta si yo tengo un sistema y ese sistema lo acelero con 100 joules cuánta energía necesito para frenarlo si lo he acelerado con 100 joules para frenarlo necesito 100 joules voy a graficar de forma aproximada acá un área equivalente a la área de aceleración este sería el área de frenado que yo necesito para que ese sistema no pierda sincronismo hemos dicho que existe un ángulo máximo que ángulo es ese es este que está acá yo proyecto esto sobre el eje x y este es el ángulo máximo uno de los análisis podría ser este es decir la protección tarda 100 milisegundos en venir de aquí a aquí pregunta el sistema es estable o inestable que deberían hacer es calcular el área asociada a 100 milisegundos calcular el área negativa si el área negativa es superior a 100 milisegundos a esta área de abajo el sistema es estable lo que quiero que vean es acá esta área negativa que está en color morado se iguala al área positiva y qué pasa con esta área negativa que está acá acá nosotros tendríamos un área negativa adicional esta área negativa en color naranja corresponde lo que es la reserva de estabilidad del sistema es decir el sistema puede aguantar fallas que son ligeramente mayores podría aguantar una falla despejada en más de 100 milisegundos un enfoque es este que está aquí a la izquierda y el que vamos a emplear es el que está a la derecha voy a hacer una copia de todo esto le tengo acá una forma es analizar esto utilizando la protección acá tenemos la operación de la la protección opera en 100 milisegundos entonces es con el dato de la protección determinar el ángulo el punto 3 este sería el punto 3 pero hay otra forma que es mucho más simple cuál es esa forma es la siguiente la pregunta es ¿en qué estamos interesados? ¿necesitamos calcular el punto 3 o necesitamos determinar si el sistema es o no estable? la pregunta que realmente importa es la última solo nos interesa saber si el sistema es o no estable el resto no nos interesa bueno nos interesa pero no de forma urgente acá observen por favor voy a buscar el límite ¿cuál es el límite? el límite es este el límite es el que permite igualar ambas áreas el área positiva con el área negativa es decir yo puedo utilizar esta curva una curva celeste ¿esa curva me permitirá igualar el área positiva con el área negativa? no, no es cierto hay más área negativa yo puedo utilizar una curva verde por ejemplo esta ¿esa curva verde iguala ambas áreas? es decir iguala este positivo con ese negativo no no es cierto voy a graficar una nueva curva que es una curva morada que debería igualar ambas áreas por ejemplo esto debería estar más o menos por acá un poquito más a la derecha ¿no? esa esto estoy haciéndolo a ojo en este momento pero más adelante lo vamos a hacer con cálculos esa curva morada debería igualar el área de aceleración esta que está acá con esta área de frenado aproximadamente está por ahí vamos a hacer el cálculo este método por si acaso es un método que también se puede resolver de forma gráfica es decir si ustedes grafican y esto a escala y se realiza un análisis detallado la respuesta se puede obtener del gráfico vamos a hacer nosotros el análisis con ecuaciones para tener el valor exacto pero más o menos debería estar ahí por un valor menor a 90 grados ahora este enfoque de la izquierda es el que algunos libros hacen pero con esto es con la protección determino las áreas y si existe reserva o si estoy en el límite el sistema es estable pero vamos a ir a este otro lado el análisis que vamos a hacer con ustedes es este este ángulo que iguala las áreas tiene un nombre especial que se llama la clase pasada dijimos que este va a ser el ángulo crítico el ángulo inicial es el ángulo sub cero estos tres ángulos serían los importantes para nosotros el ángulo inicial es el ángulo donde se encuentra el generador antes de la falla es decir en la condición normal de operación el ángulo máximo corresponde a la intersección entre la potencia mecánica y la última curva eléctrica ¿por qué estoy diciendo la última curva eléctrica? porque no siempre las protecciones operan existe algún caso particular donde la protección puede no llegar a operar y ese es el punto que se analiza en este caso si operan las protecciones la última curva eléctrica es la curva post falla y debemos tomar en cuenta eso y el ángulo crítico ¿qué es el ángulo crítico? es el ángulo que me permite igualar ambas áreas hagamos un resumen hasta el momento de qué información tenemos primero lo primero que hemos sacado es la reactancia en biorecidio ¿qué es lo que pasa con la reactancia en biorecidio en lo que es la condición normal la condición de falla y la condición post falla en la condición normal esta reactancia vale J0.4 en la condición de falla esto vale J ¿dónde está esto? 1.3375 y en la condición post falla esta reactancia vale J0.55 es decir la reactancia que ven los generadores como consecuencia de la falla y del despeje de una línea está siendo modificada después ¿cuánto vale la potencia máxima? la potencia máxima le hemos dado un nombre en la condición normal en este caso es la potencia máxima en condición normal vale 3.063 la potencia máxima en condición de falla vale 0.91 607 y la condición máxima en condición post falla vale 2.2277 esta es la potencia máxima en condición normal esta es la potencia máxima en condición post falla y esta es la potencia máxima en condición de falla son variables que vamos a utilizar en esta clase dependiendo del libro que ustedes vean utilizan otros nombres para estas variables para evitar las confusiones estas son las variables válidas para nosotros y para la fórmula que yo les he dado para este análisis no es cierto después que otra información se necesita el ángulo inicial el ángulo inicial es igual a ¿cuánto vale este ángulo inicial? este ángulo es el ángulo que se determinó en la condición normal que está este ángulo vale 29.3204 entonces voy a utilizar este valor 29.3204 esto es grado pero ya les dije una clase anterior de que los cálculos para la fórmula del ángulo crítico es necesario deslizarla en radianes si nosotros convertimos esto en radianes tendríamos que esto es igual a 0 multiplico esto por pi divido entre 180 y el valor que van a obtener es 0.5117 esto está en radianes ¿qué otra información necesitamos de esta gráfica? otra información que se necesita es esto el ángulo máximo ¿cómo calculan el ángulo máximo? el ángulo máximo sale de esta ecuación el ángulo máximo se produce entre la intersección de dos curvas ¿qué curvas? la curva de la potencia mecánica y segundo la curva de la potencia en condición postfalla la curva naranja eso significa aquí tenemos el ángulo máximo se determina como la intersección de la curva uno con la curva dos ¿cuál es la curva uno? la potencia mecánica ¿cuál es la curva dos? es la potencia máxima en condición postfalla multiplicado por el seno de delta acá el ángulo es igual a lo que es el ángulo máximo cuando se produce esta igualdad es decir esa igualdad se da únicamente para el ángulo máximo despejando ¿qué tendríamos? tendríamos que el seno del ángulo máximo va a ser igual a la potencia mecánica dividida entre la potencia máxima postfalla por lo tanto el ángulo máximo va a ser igual a el arco seno el arco seno de la potencia mecánica dividida entre la potencia máxima postfalla ¿cuánto vale este ángulo máximo? potencia mecánica del dato es 1.5 potencia máxima postfalla tenemos este valor 2.22 77 acá tendríamos este valor acá tendríamos que el ángulo máximo es igual a ¿cuánto sale esto? ¿cuánto sale esto? ¿cuánto sale esto? ¿cuánto sale esto? este ángulo máximo vale 42.3246 grados ¿está correcto eso? sí es correcto en parte observa en la gráfica observa la gráfica voy a borrar lo que sea necesario de acuerdo de acuerdo a la gráfica el ángulo máximo es mayor a 90 grados ¿qué está pasando? de acuerdo a la gráfica estamos hallando un ángulo de 40 grados estamos hallando este ángulo o sea es decir la curva naranja se intersecta con la curva negra en dos puntos en este punto pero el ángulo máximo no es ese valor el ángulo máximo se puede determinar corrigiendo esta función es decir la función seno se intersecta con varios puntos en este caso con dos puntos en la parte superior y con dos puntos en la parte inferior acá lo que debemos hacer es corregir el ángulo máximo corregido va a ser igual a 180 grados menos el ángulo máximo acá tendríamos que el ángulo máximo corregido va a ser igual a 180 menos 42.3246 grados el ángulo máximo corregido va a ser igual a en este caso particular es 137.6754 grados justo eso quería que se fijen por favor es necesario realizar una corrección del ángulo máximo ¿por qué? por el comportamiento de la función seno entonces este sería el ángulo máximo ahí hay que tener mucho cuidado existen algunas cosas que son que corresponden a cálculos matemáticos pero desde un punto de vista físico la gráfica nos muestra otra cosa entonces se deben realizar esas correcciones asociadas al comportamiento físico por favor ahora si tenemos el ángulo máximo ¿qué es lo que necesitamos calcular? lo que necesitamos es determinar este ángulo el ángulo crítico ¿qué deberíamos hacer? una integral entre esto ¿no es cierto? voy a hacer eso tenemos acá la integral entre el ángulo inicial y el ángulo crítico de la potencia mecánica menos la potencia máxima durante falla multiplicado por el seno de delta derivada de delta esto va a ser es esto menos la integral entre el ángulo crítico y el ángulo máximo esto por la función que está en la parte superior es la potencia máxima en condición post falla multiplicado por el seno de delta menos la potencia máxima durante falla multiplicado por no, no, no aquí estoy equivocándome voy a traer una copia de la gráfica para no estar adivinando esta gráfica es la que vamos a resolver la copio es lo que estamos analizando y la forma de resolverlo la forma estricta es esta con área integrada primera área es curva superior potencia mecánica está correcta curva inferior potencia máxima por falla está bien menos la segunda integral es la potencia máxima esto de acá lo vamos a mover un poquito para que no perjudique la curva superior potencia máxima post falla por el seno de delta menos acá la potencia mecánica derivada de delta y esto tiene que ser igual a cero y acá tenemos el ángulo crítico y acá tenemos el ángulo crítico tendría una ecuación con una incógnita la cual se resuelve de forma integrada pero ya vimos la clase pasada de que este tipo de formulación se puede simplificar si nosotros aplicamos el análisis de una área adicional es decir el área común es área acá tendríamos esta ecuación me está dando el área de aceleración más el área de frenado esto tiene que ser igual a cero si nosotros introducimos una variable adicional que es el ángulo crítico el área común perdón tenemos una fórmula que nos dice lo siguiente nos dice que el coseno del ángulo crítico va a ser igual a la potencia mecánica multiplicada por el ángulo máximo menos el ángulo inicial más la potencia máxima post falla multiplicada por el coseno del ángulo máximo menos la potencia máxima durante falla multiplicada por el coseno del ángulo inicial esto se puede se tiene que dividir entre la potencia máxima post falla menos la potencia máxima durante falla es decir tengo dos caminos un camino es resolver la integral otro es aplicar la fórmula vamos por el camino más sencillo cuando se debe aplicar la integral de forma estricta observen aquí tienen solamente dos áreas pero existe algunos casos particulares donde existen muchas más áreas acá podrían tener un área otra área otra área entonces cuando tengo más de tres más de esta gráfica cuando salgo de esta gráfica convencional ya debemos aplicar lo que es la formulación exacta que es la integral mientras ustedes tengan algo similar a esta gráfica esta fórmula es válida cuando salen este tipo de problemas los especiales precisamente en esas condiciones cuando en la red ocurren fallas con tiempos muy prolongados con tiempos muy cortos con potencias especiales o sea son casos rebuscados en mi caso solo van a encontrar eso en segunda instancia en condición normal normalmente se produce solo esto entonces vámonos por la formulación del coseno del ángulo crítico esto de acá es información complementaria estos son los casos especiales existen casos especiales y esos casos especiales se resuelven con la fórmula de integración los casos comunes se resuelven con la fórmula del ángulo crítico entonces cuál es el ángulo crítico tendríamos acá que el coseno del ángulo crítico va a ser igual a qué potencia mecánica para eso era este resumen que tenemos acá acá tenemos toda la información que ustedes van a necesitar para el ángulo crítico algo que me estaba olvidando es esto este ángulo máximo está en grados pero en la fórmula la vamos a necesitar en radianes si yo multiplico esto por 180 por pi y divido entre 180 tendríamos que este ángulo máximo es igual a 2.402 88 radianes ahora acá por qué por qué debo realizar el cálculo en radianes porque ustedes están multiplicando los ángulos porque ustedes están multiplicando los ángulos por otra magnitud siempre que yo realice operaciones con ángulos y una magnitud estoy obligado a utilizar radianes potencia máxima durante fall potencia mecánica perdón 1.5 1.5 multiplicado por el ángulo máximo en radianes este ángulo máximo es 2.40 402 88 menos el ángulo inicial que es 0.5 117 más potencia máxima post fall este tiene un valor de 2.22 77 multiplicado por el coseno de acá acá sí o sí tiene que estar esto en radianes pero y acá seno de 90 grados ¿cuánto vale? seno de pi seno de pi medios correcto seno de pi medios seno de pi medios caballeros cero uno sí uno uno también eso es a eso quiero llegar acá dependiendo de en qué esté la función trigonométrica y la función trigonométrica está en grados tienen que utilizar el ángulo en grados la función trigonométrica que está en radianes el ángulo también tiene que estar en radianes acá tienen que tener mucho cuidado en función de la calculadora esto es depende de la calculadora o de o de de cómo van a evaluar las funciones por favor este es un motivo clásico de error en el examen como ustedes verán la parte de estabilidad es un ejercicio clásico qué es lo que tienen que concentrarse el ejercicio es un clásico tienen que concentrarse en los conceptos qué se hace cómo se hace y por qué se hace ese análisis como en este caso ya saben ¿no? casos especiales como tienen que analizar la integral ¿dónde van a encontrar casos especiales? segunda instancia seguro en algún examen depende caso clásico van a encontrarlo con estas tres áreas y esto se resuelve fácilmente con la forma acá hay que tener mucho cuidado en la primera parte sí o sí son radianes o sea no hay opción en la segunda depende de la calculadora en este caso voy a trabajar con mi calculadora en radianes también y voy a colocar el valor pero acá es necesario que les diga esto porque es una causa típica de eso en examen por favor tómenlo en cuenta anótense coseno del ángulo máximo es 2.40288 menos la potencia máxima durante falla ¿cuánto vale esto? en el resumen dijimos que esto vale a ver potencia máxima durante falla 0.91 1.607 multiplicado por el coseno de 0.5 11 7 3 esto está en el numerador y esto tenemos dividirlo entre 2.22 77 que es la potencia máxima por falla menos 0.91 607 es decir me estoy ahorrando el trabajo de hacer la integral con esta forma acá tendríamos que el coseno del ángulo crítico es igual a si ustedes resuelven esta expresión acá vamos a obtener que el coseno del ángulo crítico es igual a 0.29805 0.29805 tendríamos tendríamos que el ángulo crítico va a ser igual al arco coseno de este valor 0.29805 acá si la máquina está en radianes tendríamos que el ángulo crítico va a ser igual a 1.26 814 radianes es decir si el ángulo crítico corresponde a este valor el sistema está en el límite de estabilidad para que sea más fácil de entender esto lo voy a convertir en grados este es un en grados es 72 punto 659 grados acá este ángulo corresponde a 659 a 72 grados no tanto está un poquito alejado pero la gráfica me da una idea de dónde puede estar pero el valor exacto hay que calcular ahora hemos visto en una clase anterior que si yo obtengo lo que es el ángulo crítico existe una fórmula que me relaciona ambas el tiempo crítico va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 veces h multiplicado por el ángulo crítico menos el ángulo inicial y todo esto tiene que estar dividido esto es h por favor sobre omega multiplicado por la potencia mecánica menos la potencia máxima durante falla por el seno del ángulo inicial acá en esta fórmula obviamente los ángulos en que tienen que estar grados radianos grados radianos tal como hemos visto en la parte anterior en el numerador si o si tienen que estar en radianos acá nuevamente depende de la calculadora seno 90 1 seno pi medio es 1 depende de la calculadora h inercia ángulo crítico ángulo inicial omega omega es 2 pi por la frecuencia ¿no es cierto? la frecuencia del sistema potencia mecánica potencia máxima durante falla seno del ángulo inicial reemplazando valores que tendríamos tenemos acá que el tiempo crítico para esta falla bifásica tierra es igual a la inercia de este generador ustedes necesitan la constante de inercia este dato no les he dado previamente es 4 segundos 4 segundos ángulo crítico en radianes hemos dicho que es 1.26814 ángulo inicial 0.517 omega 2 por 50 acá tendríamos potencia mecánica 1.5 potencia máxima durante falla 0.91 donde está ahí está 607 multiplicado por el seno de 0.511 7 si ustedes calculan este valor teníamos que el tiempo crítico por una falla bifásica tierra para este ejercicio es igual a 0.191 41 segundos eso significa que esto es igual a 191 0.41 o sea este generador puede soportar una falla bifásica a tierra por menos de 200 milisegundos ¿cuánto es 200 milisegundos? observen escuchen tengo un chasquido ¿cuánto dura un chasquido? ¿cuánto dura un parpadeo? mucho menos que un segundo ¿no es cierto? estamos hablando que ese generador puede permanecer con una falla en el lado de alta tensión del transformador por un quinto de segundo quinto de segundo después de eso ese generador pierde sincronismo entonces como ustedes verán el problema de estabilidad es un problema muy muy interesante para nosotros y que al inicio fue producto de muchos estudios todo lo que es la simulación de sistemas dinámicos eléctricos está asociado a esto o sea es un problema que es tan serio para nosotros que no podemos dejarlo en manos de un operador es decir si yo le doy a un operador la tarea de vigilar la estabilidad de un sistema eléctrico de potencia no se puede no hay persona que pueda responder en menos de un segundo por ese motivo es que siempre se utilizan sí o sí protecciones se utilizan protecciones las cuales están pensadas en una operación que es instantánea tenemos protecciones que operan hasta en tres ciclos tres ciclos son 60 milisegundos estamos hablando de un chasquido un pestañazo y la protección ya ha operado tenemos el sistema se produce el cortocircuito la protección detecta el cortocircuito aísla el elemento fallado abrelo y salva el sistema todo eso ha pasado en un pestañazo la próxima vez que ustedes vean un parpadeo en la luz ese parpadeo en la luz corresponde a una falla cercana esa falla cercana provoca una caída de tensión esa caída de tensión provoca un bajón en la iluminación el nivel de iluminación es proporcional a la tensión y mucho más aún en los focos LED los focos LED son mucho más sensibles esa es la forma en la que los operadores se dan cuenta si había una falla o sea hay un parpadeo en la luz y salen corriendo al centro de operación a ver qué ha pasado obviamente existe un operador que está 24 horas del día en turnos vigilando que esto no ocurra y si esto ocurre vigilando que el sistema aguante pero como ustedes verán este problema es tan rápido que nosotros no podemos darnos el lujo de esperar a que esto pase se realizan estudios con anticipación para verificar y garantizar que la protección va a operar antes que esto es decir realizamos estudios de forma anticipada para verificar que cuando esto ocurra cuando ocurra un cortocircuito el sistema va a poder aguantar y no se va a ir a colapso es decir nosotros consideramos que la falla va a ocurrir sí o sí solamente nos preguntamos cuándo y que cuando ocurra estemos preparados esto es lo que pasa con una falla bifásica algo que es muy importante ¿de qué me sirve este tiempo crítico? este tiempo crítico me sirve para lo siguiente voy a llevarme esta gráfica tenemos esto el sistema se está comportando con estas curvas ya hemos visto qué pasa ya se calcula el ángulo crítico etcétera la protección no va a operar en 191 milisegundos ¿no es cierto? la protección opera en 100, 60, 80 pero ¿qué es lo que pasa? ¿cómo se realiza el análisis? el análisis se realiza de la siguiente forma este ángulo crítico está asociado a lo que es un tiempo crítico acá tenemos el tiempo crítico la protección puede operar antes o después del tiempo crítico ¿qué es lo que pasa si opera antes? ¿qué es lo que pasa si opera aquí? si la protección opera antes tendríamos esta curva verde ¿qué es lo que hace la curva verde? lo que hace la curva verde es que se reduzca el área de aceleración y que se incremente el área de frenado esto ¿no es cierto? entonces si la protección opera antes del tiempo crítico el sistema es estable y tenemos que la protección opera antes que el tiempo crítico pregunta ¿qué es lo que pasa si el sistema si la protección opera después del tiempo crítico? si la protección opera después del tiempo crítico tendríamos esta condición la protección opera después vayamos al gráfico si la protección opera después tengo esa curva de comportamiento ¿qué va a provocar esto? que se aumente el área de aceleración y que reduzca el área de frenado es decir le estoy quitando energía al sistema para que pueda frenarse a sí mismo eso significa que el sistema va a ser inestable ¿cuál es el tiempo crítico? ¿qué pasa si la protección opera en 200 milisegundos? el sistema es inestable ¿qué pasa si la protección opera en 300 milisegundos? el sistema es inestable ¿qué pasa si la protección opera en 191.1 no 191.5 milisegundos? el sistema es inestable es decir una vez que se supera el límite ya no hay nada que hacer con ese generador ese generador va a perder sincronismo de forma inevitable solamente nos queda protegerlo ¿cómo protege un generador? lo desconecto de la red existe una protección la protección 78 que verifica que el generador ha perdido sincronismo si el generador ha perdido sincronismo lo desconecta de la red para proteger al generador recuerden que el generador es una máquina muy fina una máquina muy cara que debo proteger y desguardar ¿por qué? por ese motivo se instalan protecciones rápidas estamos hablando de protecciones que operan en 3 4 ciclos estamos hablando que una protección real despeja una falla en 80 a 100 milisegundos ¿puedo utilizar una protección que despeja en 150 milisegundos? para este ejercicio sí el sistema sigue siendo estable pero este tiempo crítico está asociado a una falla bifásica a tierra pregunta ¿y qué pasa con los otros cortocircuitos? precisamente ahí es donde entra el análisis de un ingeniero eléctrico nosotros debemos analizar todos los tipos de falla trifásica bifásica bifásica tierra monofásica inciso b analizar una falla trifásica con impedancia de falla perdón con impedancia de falla igual a cero ¿qué tendríamos? antes de que pase esta parte ¿alguna duda con respecto a lo que estamos viendo hasta el momento? hablen ahora o callen hasta la segunda instancia no les ha hecho gracias pasemos a inciso b para una falla trifásica con impedancia de falla igual a cero ¿qué debemos analizar? lo mismo falla normal en condición normal en condición de falla y en condición post falla pero yo les hago una pregunta ¿qué cosa cambia? acá tengo la condición normal ¿qué cosa cambia con un cortocircuito trifásico? no cambia nada en la condición normal no existe cortocircuito por lo tanto es la misma para todos los casos por lo tanto se va a mantener la fuerza se va a mantener el ángulo se va a mantener todo repito el cortocircuito no le afecta la condición normal por lo tanto la condición normal es la misma para todos los casos primero segundo la condición de falla ya cambia tenemos que analizar eso condición post falla ¿qué cosa cambia en la condición post falla? en todos los casos la protección tiene que detectar el elemento fallado una vez que detecta el elemento fallado debemos desconectar al elemento fallado es decir se desconecta al cortocircuito por lo tanto en todos los casos la condición post falla siempre la misma entonces estos valores se van a mantener la condición normal la condición post falla se mantiene cambia la condición de falla vayamos va a ser vayamos adelante tenemos la condición normal ya hemos dicho que se va a mantener igual tenemos que la fuerza electromotriz del generador va a ser 1.22 525 ángulo 29 punto 32 04048 grados la extancia en vio recibo en condición normal esto era J0.4 la potencia máxima en condición normal es 3.06 63.1 no es cierto todo permanece idéntico la condición me voy a saltar la condición post falla en la condición post falla la fuerza electromotriz no la tensión en vio sigue siendo la misma ¿por qué motivo? por la fuerza electromotriz por la constante de tiempo del generador la reactancia en vio recibo es igual a J0.55 y la potencia máxima en condición post falla es 2.22 77 entonces eso no cambia ¿qué pasa con el análisis de la condición de falla? condición de falla ¿qué tipo de falla hemos dicho? trifásica con impedancia de falla igual a C el análisis es similar pero llegaríamos hasta acá ¿dónde está? esta gráfica por favor todo el análisis va a ser el mismo hasta esta parte ¿qué vamos a hacer? tenemos las redes de secuencia se simplifica las redes de secuencia se conecta a las redes de secuencia y se halla el equivalente en las redes de secuencia el trabajo va a ser el mismo hasta esta parte voy a copiarme esto vamos a hacer vamos a hacer exactamente lo mismo hasta aquí esta es la red de secuencia positiva acá tendríamos esta sería la red de secuencia positiva un segundito todo va a ser idéntico hasta este punto solamente estaría cambiando la impedancia ficticia de fallos si ustedes realizan el análisis por medio de teoría de componentes simétricas vamos a llegar exactamente a lo mismo y quiero que ustedes vean es lo siguiente que tendríamos puede ver mi pantalla ¿no? ¿Hola? sí ahora sí se ve perfecto acá en lo que estoy borrando tendríamos la red de secuencia positiva pero acá debemos utilizar lo que es la impedancia ficticia de falla ¿cuánto vale la impedancia ficticia de falla para una falla trifásica con impedancia? cuando el cortocircuito es trifásico esta zeta ficticia zeta ficticia es igual a la zeta de falla pero si la zeta de falla es cero esto vale cero acá tendríamos en la parte izquierda tendríamos el siguiente sistema que es J0.25 en la parte derecha tendríamos una restancia que es igual a J0.15 ¿cuál sería el sistema que estamos analizando? nosotros estaríamos analizando un sistemita con las siguientes características acá tenemos generador estoy modificando un poquito el diagrama para facilitar la comprensión acá tendríamos J0.25 J0.15 y acá tendríamos cero estamos buscando la reactancia que conecte de forma directa el nodo envío con el nodo recibo este delta no me sirve porque no no hay una impedancia que conecte de forma directa ambos pero puedo cambiar esa estrella por este delta si llego al delta ¿cuál es la reactancia que conecta los nodos de forma directa? esta que está acá y esta se convierte en la reactancia en envío recibo en condición de falla ¿cuánto vale esa reactancia? la reactancia en envío recibo va a ser igual a factorizo J acá tendríamos 0.25 multiplicado por 0.15 más 0.25 multiplicado por 0 más 0.15 multiplicado por 0 dividido ¿entre quién? entre el opuesto al que deseo calcular dividido entre la Z de falla ¿cuánto vale la Z de falla? cero ¿cuánto vale cualquier magnitud sobre cero? infinito es decir cuando yo tengo un cortocircuito trifásico franco en bornes del generador no existe potencia que se pueda transferir toda la potencia del generador el generador observa como una impedancia infinita es decir no se puede llevar energía desde el generador hasta la carga desafortunadamente esta es la peor condición que nosotros tenemos para un generador ¿cuánto vale la curva potencia versus delta? esto vale tensión envío por la tensión recibo dividido entre la restancia envío recibo por el seno de delta hemos dicho que la tensión envío se mantiene constante esto va a ser 1.22 525 tensión recibo se mantiene constante porque es un sistema barra infinita restancia envío recibo infinito multiplicado por el seno de delta ¿cuánto vale la potencia versus delta? vale cero es decir durante una falla trifásica no vamos a poder transferir energía y esta es la potencia máxima en condición de falla esa es la curva es una curva constante y es cero no se puede llevar energía en la condición de falla pero existen varios cortocircuitos en bornes de generadores ¿qué es lo que pasa con el sistema desde un punto de vista de estabilidad? desde un punto de vista de estabilidad tendríamos que realizar este mismo análisis este que está acá y ¿qué es lo que cambia? esto la potencia máxima no 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 esto la potencia máxima en condición de falla en el numerador y en el denominador el resto se mantiene constante por un tema de tiempo voy a quedar acá alguna duda con respecto a lo que hemos visto en la clase de hoy lo que quiero que vean es que este es un problema muy interesante desde un punto de vista dinámico ya tenemos la red el generador las líneas los cortocircuitos las protecciones todo está operando en conjunto y la combinación de esos elementos está generando una condición estable o inestable de operación de la red entonces algo que estamos viendo en este momento de una manera simple con estos ejercicios en la vida real representa un riesgo muy importante para nosotros que se debe revisar bueno vamos a continuar con esto la siguiente clase si no hay más dudas estaríamos quedando acá muchas gracias por su atención continuaríamos mañana en el horario de clase hasta mañana Inge buenas tardes hasta mañana no 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 Gracias.